En Río de Janeiro se anuncia toque de queda por tercera ola de COVID-19. Así es, Río de Janeiro es la segunda ciudad más grande de Brasil y a partir de este viernes del día de hoy tendrá nuevas restricciones relacionadas con el COVID, incluido un toque de queda nocturno en un intento por frenar la tercera ola mortal que está asolando el país sudamericano y la ciudad de 6.7 millones de habitantes impotrá un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y ordenará a restauranteros que cierren a las 5 de la tarde, mientras que cientos de negocios como los clubes cerrarán por completo según la información publicada en el boletín oficial de esta ciudad y si bien las muertes y las infecciones por COVID-19 están disminuyendo a nivel mundial, este no es el caso de Brasil, donde un récord de 1.910 personas perecieron a causa del virus este miércoles pues muy parecido a lo que está sucediendo en México, nada más que en Brasil pues ya se están poniendo las pilas. ¡Gracias!